Último momento Último momento Nos trasladamos hasta la colonia Quesada donde se reporta una persona muerta nos informa nuestro compañero Quique Vázquez Buenos días licenciada Patricia Castañeda buenos días televidentes y oyentes así es, estamos en el sector de la Quesada la división de la Quesada y la 25 de Enero en la capital donde a esta hora de la mañana como pueden observar a través de las imágenes se ha reportado la muerte de una persona se trata de alguien que hasta el momento se ha podido identificar con el nombre de Santos es un señor de más de 40 años según la información que han proporcionado y él trabajaba en esta construcción tenía varios días de estar en este lugar donde se está construyendo una vivienda al parecer él estaba descansando se acostó aquí y hoy que amanece pues lamentablemente los vecinos o las personas que lo conocían y que lo veían trabajar en el sector se dan cuenta que lamentablemente este ya está sin signos vitales reiteramos hasta el momento únicamente ha sido identificado como Don Santos es así como le conocen las personas del sector y aún se desconocen las causas del por qué esta persona lamentablemente murió lo que sí podemos mencionar es que ya han llegado elementos de la Policía Nacional junto a ellos hemos recorrido todo este sector para poder dar con el cuerpo de esta persona que trabajaba en esta construcción tenía ya varios tiempos de estar aquí trabajando construyendo esta vivienda sin embargo se reporta hoy en horas tempranas la muerte de él aún estemos a la espera de que las autoridades hagan investigación sobre el por qué es que esta persona lamentablemente ha muerto reitero esto ha sucedido en el sector de la 25 de enero división del Arturo Quesada en la capital cuando se reporta la muerte de esta persona que hasta el momento se desconoce su nombre completo su edad y las verdaderas causas del por qué habría muerto sin mencionar que no se observa que tiene algún disparo por lo menos no se ve si le pegarían un golpe o le pegarían con algo el punto donde estamos por lo que vamos a estar al pendiente de que ya sean las autoridades que brinden el informe preliminar para informar a usted como televidente y oyente junto a mi compañero Alan Velásquez que es quien me acompaña en cámaras iniciando este turno de fin de semana si no tienen consultas desde este sector regresamos a estudios principales y pendientes porque ya se genera más noticia en el territorio nacional